Pues si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, si hay que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, en esta vida, frutos hay que dar, de buenas obras, de modos de ofrendas, deja que demos, o recibamos, somos del Señor, somos del Señor, en la tristeza y en el dolor. Pues si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos, sea que vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor, en esta vida, frutos hay que dar, y buenas obras, hemos de ofrendar, sea que vivimos, o recibamos, somos del Señor, somos del Señor, en la tristeza y en el dolor, en la belleza y en el amor, sea que suframos, o que gocemos, somos del Señor, somos del Señor, en este mundo, por lo quiera habrá, gente que llora, y sin consolar, que ayudemos, o alimentemos, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siéntense, por favor. Buenas tardes. 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 La pastora Norma Castillo, una pastora de la Iglesia Luterana de El Salvador que sirvió ahí y hizo conexiones desde El Salvador hasta aquí. Pero a very special woman who served as a Lutheran pastor en El Salvador, but also here making connections between that church and ours, between entre la gente de El Salvador y la Iglesia Luterana y la gente de aquí, between the people of the Lutheran Church of El Salvador and people here. And as she has touched our lives in different ways, we are pleased to celebrate. Y como ella ha tocado a las vidas nuestras en distintas maneras, estamos, bueno, da mucho gozo que podemos celebrar la vida juntos de ella. Sobre el servicio, se puede ver, hay dos, hay varias cosas para notar, que está imprimido en inglés y español. You should note that the service is printed in English and Spanish. La mayor parte va a estar en español, the most part will be spoken in Spanish, but for those who are speaking parts who are more comfortable in English, they will speak in English. Pero los que están más cómodo hablando en inglés van a hablar inglés, ¿ok? Y no quisimos no dejar a nadie afuera de esta ocasión. We didn't want to leave anybody behind on this occasion. Y por eso estamos haciendo este esfuerzo. And for that reason we're making this effort. The hymns are in the back, as you saw. You'll find there's instruction for the English. Most of them have English words. Some of them are going to be in the ELW, which is in your hemrack. Others will be printed. Those which we could find, or I could find, are printed in the bulletin as well. So that's for English speakers. Y dos cosas más, bueno, la una es que las lectoras están incluidas en una hoja. Cuando llegamos a las lectoras, when we get to the readings, they're on a separate page. Also, in your bulletin, you will find an envelope. This is a memorial gift envelope, which will be committed to a fund which supports the pastors of the Lutheran Church of El Salvador, which is much needed. Normal was a champion of this cause. Normal fue un campeón de esta causa y ojalá que todos nosotros podamos recordarla así. Sobre la gente que están participando hoy, que tenemos al obispo Graham, del senador de Washington, D.C., Metro D.C. Estoy bien contento. Se puede ver, está vestido como un obispo. We have Bishop Graham, who is here as our bishop from Washington, D.C. We have a group that when Bishop Gomez was here a couple years ago, he identified Lutheran Church of El Salvador leaders who are in Metro D.C. area. And we are pleased that they are here as part of this group, our preacher. Tenemos un grupo identificado por el obispo Gomez hace dos años cuando estuvo aquí. Y incluyen nuestra predicadora, Pastora Blanca Lemos de Maravilla, su esposo Carlos Maravilla. They came from Charlottesville, Virginia today to be with us. Blanca will be the preacher. Margarita Castillo del Castillo, Manuel Caceres y Norma Cibrián were those who were also identified Bishop Gomez. And we'll be playing roles in our service today. Ellos están identificados por el obispo y están participando. Tenemos pastores de este sínodo, de nuestra comunidad de iglesias, el Pastor Felipe Anderson, que está bien conocido en El Salvador y aquí. Y él va a incluir otros en ofrecer las oraciones. Y la Pastora Rosario Hernández de la Sagrada Familia. Pastor Philip Persch, el asistente al obispo de nuestro sínodo. Pastor Carmelo Santos, bien conocido aquí, ahora en este momento creo que está enseñando en la Universidad de Georgetown. Pastora Yvette Schock from the Faith Lutheran Church. Pastor Jerry Johnson from Bethlehem Lutheran Church and the Chair of our Synod's Immigration Team. Él está al líder de un equipo para la inmigración en nuestro sínodo. Y otra vez, Pastor Carlos Maravilla. Pastora Gisela Variña Espinosa de San Marcos va a ayudar con la comunión. Yo quiero agradecer a todos otra vez porque, bueno, es un fin de semana especial y hay otras cosas que se puede hacer. Fiestas, picnic, todo esto. Pero han elegido a venir aquí para recordar otra vez a esta hermana en Cristo, Norma de Castillo. I, once again, want to truly say thank you that I know that there are parties and picnics going on, things that might be much more enjoyable to do today. But you are here to remember a life that was valued and treasured by so many, the life of Pastora Norma Castillo. So, después de decir todo esto, hay solamente una cosa más para decir, y es que estamos aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos hoy con el deseo de recordar y celebrar la vida de nuestra hermana de Cristo en Cristo, la Pastora Norma Castillo. En algún sentido, ella estuvo pastora, compañera, colaboradora, amiga y hermana para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros conoce la lástima de perderla. Por esto, decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios de gracia y de gloria, recordamos hoy en tu presencia a nuestra hermana Norma. Te damos gracias porque nos la diste a su familia y amigos para conocerle y amarle como compañera de nuestra peregrinación terrenal, en tu ilimitada compasión consuela a los que lloran. Danos fe para que en la muerte veamos el umbral de la vida eterna, a fin de que con tranquila confianza continuemos nuestro caminar en la tierra hasta que, por tu llamado, nos reunamos con aquellos que partieron antes. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Bueno, siéntense. Ahora, tenemos tres personas que van a compartir un saludo, memoria. Vamos a empezar con el obispo Richard Graham, que va a ofrecer su saludo y con traducción por el pastor Felipe Anderson. Oh, Carlos Santos. Bueno, está bien. Otra de las terceras personas en este rol. So, por favor, están bienvenidos a ofrecer la palabra. Buenas tardes. I bring you greetings in the name of Jesus Christ, our risen Savior. And in the name of our synod, the Metropolitan Washington, D.C. Synod of the Evangelical Lutheran Church in America. Y de parte de nuestro sínodo, el sínodo metropolitano de Washington, D.C., de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Our synod has been blessed for years by a companion relationship with the Lutheran Church in El Salvador. Por muchos años, nuestro sínodo ha sido bendecido con una relación especial de Iglesia Hermana con la Iglesia Luterana salvadoreña. Many people have graciously nourished the relationship between this beautiful troubled city of Washington and the beautiful troubled country of El Salvador. Muchas personas han nutrido esta relación tan especial entre la ciudad llena de problemas, que es Washington, D.C., y el país también lleno de problemas, que es El Salvador. One of the people who was most faithful in nourishing that relationship was Pastor Norma. Una de las personas que era más fiel en nutrir esa relación mutua era la Pastora Norma. Nos reunimos en esta tarde con dolor, pidiéndole a Dios que nos dé consuelo. Pero también nos reunimos para dar gracias a Dios por la vida y el testimonio de la Pastora Norma. Y pedimos a Dios que nos acompañe a bendecir a nuestra iglesia aquí en Washington y a la iglesia de la Iglesia Salvador y Luterana. Y pedimos a Dios que Nuestro Señor Jesucristo continúe ayudándonos a dar testimonio de la resurrección de Cristo en este sínodo y más allá del sínodo. En sus oraciones de hoy, por favor, recuerden a esa iglesia fiel, a su obispo, a sus congregaciones, a sus pastores y a sus fieles feligreses. Que el Dios que nos ha bendecido con la esperanza de la resurrección nos mantenga fieles a esa esperanza ahora y siempre. Gracias. 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 I'll receive words from Manuel Castillo. Manuel is speaking for both his mother and himself at this point. Margarita at one point was going to speak, but she's at a loss for words right now. So Manuel, both as a cousin of Norma, but also as a co-worker in the Lutheran Church of El Salvador. Manuel Caseras va a hablar como sobrino de Norma, pero también como colaborador en la iglesia, en el trabajo de la iglesia, de la iglesia luterana de El Salvador, hace más años que tal vez que quiera recordar, pero fue hace algunos años. Y siguieron como bien amados, amigos, sobrinos, amados. Margarita. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Welcome, brothers and sisters. Hablar de Norma, como dice una expresión, hermana, prima, pastora, compañera, es algo más que simplemente mencionar a otro ser humano. Todos nosotros dejamos huellas en la vida. Norma dejaba una gran huella. Para nosotros como familia, mi madre aquí presente, Norma vino a nuestra casa muy pequeña. Ella creció en nuestra familia, para mí como una hermana y para mi madre como una hija. Mi madre fue algo muy fundamental para ella, para motivarla y crecer en el ámbito de la iglesia y también ser parte de este trayecto eclesial. Para varios de los que estamos aquí presentes, muchos la conocieron desde muchos años. Norma fue una gran sirviente de Dios y es un gran misterio del porqué ella ha sido llamado tan rápido. Todo about Norma is a special thing to say because she was my cousin, my sister, my pastor, my brother and sister. Norma grew in our home. My mother, her aunt, she called mother. She grew with us. She was in the youth. She was a big leadership. and she always talked about the skills that everybody have and always say it to use it for the church. It's a big mystery why she was called too early. But I know that she is with us. She is companioning us. She did a very good job in the church. Ella hizo un gran trabajo dentro de la comunidad. Para muchos que la conocieron, ella dejó un gran legado, un legado familiar de trabajar siempre con todos y todas. Y algo que la caracterizaba a ella era decir lo especial y de los dones que cada quien tenía para que los utilizara en la iglesia. Siempre buscó la justicia. she always tried to find the connection and relationship between the church. She always the pursuit of the justice and tried to to make all the congregations and delegations from the United States and the world to when they come to El Salvador made that connection, that experience that changed life. Till this moment I never know a person that don't tell me when I was in El Salvador changed my life. But of all the experience, I will appreciate Pastora Norma to support and show us this kind experience. Siempre que viajó una delegación, hubo una conexión, ella siempre buscó la mejor experiencia para las delegaciones de Estados Unidos y de otras partes del mundo para que tuvieran esa experiencia religiosa, esa experiencia de conexión con el más necesitado, con las iglesias, con nuestras comunidades. Ella nos deja ese legado para que continuemos fortaleciéndonos en la fe y en la justicia, que es algo que siempre ella nos dejó motivados. Like family, we completely, we don't have words to express gratitude and thankful to God. to provide Norma the time with us and make this wonderful job. She was a warrior. Ella fue una guerrera. and we will miss her a lot. We will miss her. Thank you. Gracias. Norma tuvo un pacto no solamente en el sábado, pero como todos están diciendo aquí, y una persona que trabajaba bien con ella fue Kelly Bao, que es la chairperson. Ella guía el equipo para nuestras relaciones de este sínodo con la iglesia luterana de El Salvador. Ella tiene algunas palabras para ofrecer. I want to introduce Kelly Bao, who is the chair of our synods team for working with the Lutheran Church of El Salvador. Has worked closely with Norma and has words to share with us now. Bueno, esta semana he luchado bastante en encontrar las palabras para expresar lo que la pastora Norma significaba para nosotros y nuestro sínodo y a la hermandad entre el sínodo y la iglesia luterana salvadoreña. Yo trabajé con Norma a través de la hermandad durante ocho años. Durante ese tiempo ella organizó visitas increíbles para nosotros y nuestras delegaciones cada año y ella nos visitó varias veces en el sino de acá. Su trabajo a través de la hermandad ha fortalecido nuestra relación como hermanos y hermanas en Cristo. Norma se llenó del Espíritu Santo y vivió su vida con fe y con la integridad. Su amor por su país y el pueblo era al centro de su ministerio y al centro de su corazón. Como ella compartía ese amor y compasión era claro para todos que ella fue un instrumento de Dios y nos inspiró para unirnos con ella en la obra de Dios tanto en El Salvador apoyando al trabajo de la iglesia luterana salvadoreña y aquí en los Estados Unidos a través de abogar y apoyar a los inmigrantes acá. Ella nos recuerda que somos verdaderamente hermanos y hermanas en Cristo. Norma tenía un intelecto increíble y un regalo asombroso para la enseñanza de la historia de su país y para compartir las historias de su pueblo con las delegaciones. Ella entendía la complejidad política y social que atravesía el país en la actualidad. Su conocimiento y comprensión de los problemas y desafíos que afectan a Salvador en el pasado y en el presente eran sin igual. No tengo ninguna duda que a veces sin intención nuestras preguntas y comentarios fueron ignorantes insensibles como nosotros tratábamos de entender pero Norma siempre traía comprensión y paciencia para ayudarnos ver la realidad y el contexto de nuestros hermanos y hermanas en el Salvador. Yo admiré a su elocuencia y dignidad. Ella habló desde el corazón y permitió que su compasión y amor brillaba a través de sus palabras. Su atención se centró siempre en responder a la llamada de Dios y llevar a cabo su obra. Cuando pienso en el impacto de Pastora Norma no puedo separar su impacto en el sínodo y con las delegaciones de su impacto sobre mí personalmente. Ella me tocó a la vida. Muchas conversaciones que tuvimos incluyó habla de sus hijas hermosas y a su querido esposo Pastor Rafael. Ella amaba a sus hijas y estaban siempre presentes en sus pensamientos mientras que estaba trabajando. Norma quería crear una mañana mejor para Gabriela, Aurora y Daniela. Ella y Pastor Rafael compartieron una pasión para su misión y el trabajo de la iglesia. Al verlos fue inspirador. Los dos trabajaban juntos sin descanso para llevar a cabo el trabajo de Dios para el sínodo y sus congregaciones y su familia. La muerte de Pastor Norma no debe permitir que nos deja sintiendo sin poder. Su muerte no termina nuestro ministerio juntos. vamos a seguir trabajando juntos y vamos a llevar a cabo el trabajo del Dios acá en el Salvador y acá en nuestro sínodo. Por Cristo Norma siempre va a estar caminando junta con nosotros y acompañándonos. gracias. voy a invitarles a cantar el himno memorial. I'm going to invite you to join as you're able in the singing of the remembrance hymn Entre tus manos. If you're Swedish you know that there can't be a Swedish funeral without singing Children of Our Heavenly Father. This hymn is I'm told the equivalent. You can't have moment. Hay que morir para vivir entre tus manos con Dios el llanto que si no puede si no puede solo que nada Amén. 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 Sientanse. Hermanos y hermanas, Además, leemos todos y todas, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 2 al 9, y dice así. Saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamado a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Lleguen a ustedes la gracia y la paz que procede de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra, las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no le falte ningún don de la gracia. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es fiel, Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. La lectura del santo evangelio está tomada del libro de San Juan 10, 27 al 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos. Y nadie puede arrebatar nada de las manos del Padre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, pueden sentarse, por favor, para oír. La gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos ustedes. Amén. Esta lectura del santo evangelio es tomada del capítulo 10 de San Juan. Y habla de Jesús como el buen pastor. Ese buen pastor que no nos abandona. Ese buen pastor que está ahí para ayudar. Ese buen pastor que da la vida, ha dado la vida por sus ovejas. Pero lo bueno, lo más importante, es que Él nos da esa buena noticia de que no estemos tristes. Porque el Señor está vivo y está con nosotros. Aquí y en todo lugar. Y bueno, como cristianos y cristianas sabemos que nosotros como humanos sabemos, hombres, mujeres, sabemos que Dios nos ha dado ese mandato. Nacemos, morimos, ¿cuándo? No sabemos. El día ni la hora. Pero lo bueno es que nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios, damos una vida con Cristo Jesús. Y eso es bien importante. Tener a Jesús en nuestros corazones. Aceptar ese llamado que el Señor nos hace. Y llegar ahí, a esas manos amorosas, a esos brazos amorosos, para que Él nos sustente y nos cuide. Y nos ayuda a tener una vida digna. Una vida que cuando nosotros tengamos ese llamado de Dios, dejemos buenos testimonios, buenos recuerdos. Que nosotros hayamos sembrado buenas semillas en buenos terrenos. Porque es bien importante. Y nuestra pastora Norma, ¿verdad? Este, que es la que estamos recordando la vida de nuestra pastora, gracias a Dios porque nos dio a la pastora Norma, nos dio oportunidad de compartir con ella, de estar juntos, de ser compañeras con las pastoras. Porque a veces como humanos, y a veces, aunque seamos cristianos y servidores de Dios, flackeamos. Hay momentos que desvanecemos. Y entonces, pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es cuando tenemos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cuando, que nos están fortaleciendo nuestra fe, nuestro espíritu. Y si estamos caídos, nos ayudan a levantarnos. Porque es tan difícil llevar palabras de de aliento, de conformidad a la familia doliente. Y en este caso, la familia de sangre, la familia de carne, y también la familia espiritual. Pero gracias a Dios que la pastora Norma aceptó ese llamado. Y aceptó el envío, que no es fácil. Ese envío de trabajar en la viña del Señor. Y como compañeras y compañeros, nuestros sínodos luteranos en El Salvador estamos, estamos de luto. Pero que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Nuestro obispo, el cuerpo pastoral, las las oficinas administrativas, pero también nuestra hermana Norma no solo trabajaba en lo pastoral, también ella tenía su familia. Su padre, sus esposos, sus hijas, que están, no están muy mayores, están menores. Tenían toda su familia, sus primos, sus tías, y demás familias en sangre, pero también todo el cuerpo pastoral en El Salvador y todos los que están unidos en, desde aquí Estados Unidos y todo el mundo, somos su familia en Cristo Jesús. Y eso es lo bueno de ser solidarios los hermanos y hermanas. Si uno cae, el otro lo levanta. Y no es fácil, no es fácil perder a un ser querido, no es fácil. pero que tarde o temprano nos va a llegar, pero la buena noticia es que nosotros, los cristianos, que desde que nos bautizan, dice que morimos, nuestro, nuestro viejo ser, nacemos de nuevo, y entonces, pero estamos comprometidos y comprometidas con nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí empieza nuestra, nuestro peregrinar en la tierra, pero la buena noticia es que si nacemos con el Señor, nacemos, y si morimos con el Señor, morimos. Y si morimos con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, resucitaremos con Él nuevamente en gloria. y esa es la idea como familia, que debemos de seguir eso, 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 ese modelo de la pastora Norma, para estar seguras de que vamos a estar con ella donde es el lugar que Jesús dice, voy a preparar un lugar, voy a preparar para que ustedes, esa morada celestial, es el lugar donde todos deseamos estar, es el lugar que todos trabajamos para eso, los cristianos, y por eso dice perseverar y perseverar y no desmayar, porque al final tendremos ese galardón, y ese galardón es el galardón de la vida eterna. Y si queremos estar ahí, debemos de imitar esas cosas buenas, que los seres queridos que se nos van, han hecho. Entonces, tenemos mucho por decir, pero nuestro culto sigue, pero gracias a ese Padre amoroso, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que están siempre con nosotros fortaleciéndonos, apoyándonos, levantándonos y que nos dé fuerza espiritual, para seguir adelante, porque la obra del Señor sigue, pero que en paz descanse nuestra hermana Norma. Así sea. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos ustedes. Amados es en ELW page número 817. Amados 151. Amados 151. Amados 151. Amén. 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 Hermanos y hermanas, hay pocas palabras que nos unen más que las del credo apostólico. Desde el principio de la iglesia, desde los años más tempranos, estas palabras están compartidas y nos unen en todos los países, por todo el mundo, por todo el tiempo, por los siglos. Brothers and sisters, there are a few words that unite us more than the words of the Apostles' Creed. It is spoken since the beginning of the Church, the earliest years, and throughout the world, in El Salvador, in the United States, throughout the world. And so it unites us as we speak these words. Te invito a decir conmigo. Amén. 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 Señor, tú consolaste a Marta y a María en su aflicción. Acércate a nosotras y a nosotros que lamentamos la muerte de Norma. Y acércate a todos y a todas los cuales sufren las muertes de sus seres amados, especialmente a aquellos cuyos nombres decimos ahora en voz alta o en el silencio del corazón. Y acércate a todos y a todas las muertes de sus seres amados. Escúchanos, tu amigo. Consuelanos en nuestro pesar. Escúchanos, tu amigo. You raise the dead to life. Give to our brothers and sisters eternal life. Escúchanos, tu amigo. Nuestra hermana Norma fue lavada en el bautismo y ungida con el Espíritu Santo. Señor, concédele a ella y a todos nuestros amados bautizados la comunión con todos tus santos en luz. Y también vamos a pedir la oración para nuestras hermanas y hermanos. El obispo Medardo Gómez en El Salvador, el pastor Helmut, nuestras hermanas de aquí de la congregación, de la comunidad de Santa María, Petrona Ventura, Ana Reyes, Celia Fuentes, Ismelda Romero, Graciela Reyes y Sonia Reyes. Escúchanos, Señor. Ella se nutrió con tu cuerpo y sangre. Concédele a ella y a todos nuestros amados lugares en la mesa de tu reino celestial. Escúchanos, Señor. Confórtanos a la tristeza por las muertes de nuestras hermanas y hermanos. Que la fe sea nuestro consuelo y la vida eterna nuestra esperanza. Señor Jesucristo, ahora te encomendamos a nuestra hermana Norma, que renació por el agua y el Espíritu en el santo bautismo. Concede que su muerte nos recuerde tu victoria sobre la muerte y sea ocasión para que renovemos nuestra confianza en el amor de tu Padre. Danos, te rogamos, la fe para caminar hacia donde tú nos has precedido y donde vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Pueden compartir la paz. La paz del Señor sea con todos ustedes. 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 tus profetas y mártires de todo tiempo y de todo lugar que regociándonos en la esperanza de la resurrección vivamos en la libertad y esperanza de tu Hijo y enséñanos a cantar ¡Santo en el Cielo! ¡Santo in Cielo! ¡Santo in Cielo! ¡Santo a tu Nombre! ¡Padre nuestro! ¡Venga a tu Reino! ¡Cana tu inhabitación! ¡Cana en la Tierra como en el Cielo! ¡Uno estoy, un pedro más de cada día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!